Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa. Claro que sí, fueron muchos unboxings este año y conseguimos demasiados Funko Pops, pero también hay una sección donde yo pienso que son los mejores que conseguimos del año. Claro, no vamos a poder repasar todos los que salieron, todos los que fueron los mejores de este año. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de tenerlos todos aquí, pero los que sí pudimos cazar, los que sí pudimos conseguir, esos son los que vamos a repasar en este video. Y hoy voy a mostrar los que yo pienso que son los mejores de este año en la colección. Nos vamos a ir en diferentes partes, vamos primero con Marvel, después con el anime y después con Disney. Y al último vamos a acabar con un random. Sí son muchos Funko Pops, salieron demasiados, conseguí más de lo que esperaba yo conseguir este año. Y ya saben, si aún no están suscritos al canal y eres súper fan de los Funko Pops, no olvides suscribirte, les aseguro que los Funko Pops aquí nunca van a faltar. Así que nos vamos con Marvel, uno de los primeros que demasiada gente esperaba, yo también lo esperaba, el Iron Man, exclusivo. Aquí fue exclusivo de PX y fue el Glow in the Dark. Este Funko tenía que salir, tenía que salir porque fue una de las escenas más importantes del MCU y lo sigue siendo hasta ahorita. Por eso yo creo que es uno de los mejores Funko Pops de este año, Iron Man, dando el chasquido de Avengers Endgame. Una de las Collector Corps que más me gustó fue la de la saga del infinito. Y estos dos venían ahí, el Black Panther, Glow in the Dark, y Star-Lord, The Warriors de la Galaxia, también Glow in the Dark. Este Funko, después de que Chadwick falleció, subió de precio, no sé por qué, los revendedores se enfocaron mucho en, ok, ya falleció, el Funko va a subir demasiado. Pero yo creo que eso no está bien, no nada más porque fallece, significa, ok, voy a poder hacer dinero de ese. Yo creo que al contrario, tienen que apreciarlos más. Este es el único que tengo de Black Panther. Mi cuñado tiene uno también y lo tiene ahí nada más arrumado, pero lo que decidí es ponerlo en su vitrina de la sala porque es un Funko muy especial, muy especial para todos los coleccionistas. Y si quiero, me lo puedo quedar, pero no, es de él, es de él, es un Funko. A lo mejor él después le va a poner más atención. Pero por ahorita míos, solamente es este que me encanta, el Black Panther, en serio, me encanta el diseño que le hicieron, la pose que tiene y después es Glow in the Dark, que me encanta, son mis favoritos los de Glow in the Dark. También el Star-Lord, ese en serio está súper chido. Pueden ver que tiene una gema del infinito en su mano. Esa escena, la última escena de Guardianes de la Galaxia, la primera, están súper cool. Una de las casas que más me encantó de la Marvel Collector Corps, venían estos Funko Pops. Y no podían faltar los Black Light, amigos, esos me fascinaron. A mucha gente les súper encantó. Y como pudieron ver, Spider-Man fue uno de los más difíciles de encontrar. Fuimos afortunados de tenerlo, venía en el pack con la playera. Están en serio súper bonitos, me encanta cuanto resaltan. Con la luz ultravioleta se ven en serio súper chidos. Esos cuatro están geniales. Esperemos que puedan sacar más de Marvel. Como pudieron ver, también no tiene mucho. Hicimos el unboxing del primero de DC Comics, que fue el Joker. Ese DC Comics viene con Batman y Harley Quinn. Están súper geniales. Van a ser, yo creo que después de los Glow in the Dark, mis favoritos van a ser los Black Light. Pero aquí están, uno de mis favoritos de este año, los Black Light. No podían faltar los Marvel Zombies, que me encantaron. Todos, todos, pero mis favoritos fueron Mysterio y Wolverine. Son Glow in the Dark los dos. Es exclusivo de Entertainment Earth y este de Walmart. Me encantaron, me encantaron los dos. Me encantó el glow de, ¿cómo se veían? Especialmente Mysterio, en serio está súper genial. Wolverine, el diseño, se ven súper malo. Pero en serio está súper genial. Esos me gustaron muchísimo. Amigos, claro que no podían faltar los Avengers Assemble. El sexta que venía, que formaba esa súper escena. No tienen mucho también que hicimos el unboxing. Fue un año de espera y yo creo que son uno de los mejores Funko Pops de este año. De Marvel. Hicieron esa escena súper genial. Fueron exclusivos de la tienda Amazon. Me encantó. Yo creo que si pongo en el top a cuáles fueron los mejores de Marvel, yo creo que voy a poner estos. En serio, está súper genial. Y ahora en el anime, bueno, el primero lo podemos poner como en caricaturas. Y es únicamente el Danny Phantom. Claro que sí, este fue de la New Comic Con. Yo creo que mucha gente no se lo esperaba. De repente salió Danny Phantom y todo ya lo querían. Y este lo conseguimos por mi esposa. En serio está súper chido. Me encantó el diseño que tiene. Está súper genial. Y Danny Phantom entra en, yo creo que no solamente para mí, pero para mucha gente. Fue uno de los mejores de este año. Y uno de los mejores y más buscados de la New Comic Con. También de la New Comic Con, Mr. Compress. No podía faltar. Batallé un poquito, como pudieron ver en el video. Batallé un poquito para conseguirlo. Pero al último, aquí lo tenemos. Un poco muy cool. Se me hizo muy bonito de Majora Academia. Por eso yo creo que, sí, también uno de los mejores del anime en mi colección. No podía faltar Super Saiyan Dios Goku de la San Diego Comic Con. En serio, me encantó. Me encantó demasiado cuando vi que lo presentaron. Dije, wow, seguro, seguro para la colección. Está, en serio, súper bonito. Lo tengo que poner un poquito de al lado porque la luz ahí no lo deja ver bien. Pero en serio, está genial. Me fascinó hasta ahorita. De los que tengo aquí, ese es el que a lo mejor pienso que va a ganar. En serio, me encantó este. También Super Saiyan Keo de Chalice Collectibles. Se me hizo muy bonito esos diseños que le pusieron. Tienen como rayos alrededor. Pueden verlo al lado de atrás también. Está, en serio, súper chido. Me gustó demasiado este de Dragon Ball Super. Se me hizo muy cool. Esto es lo que tienen estos dos Funko Pops. El de Goku y el de Keo. Tienen muy buenos detalles. Eso es lo que me encantó. Y este Funko no salió este año. Pero a mí me salió en este año en una caja misteriosa. Es el Vegeta Parring Up. Pero este es versión Chase de Chalice Collectibles. Me salió en una caja misteriosa. Está súper genial. Me emocioné demasiado cuando me salió. No me lo esperaba. Pero ese, como les dije, no salió este año. Pero a mí me salió este año en una caja misteriosa. Que eso, en serio, está súper genial. Y ese último Funko Pop del anime que yo no me esperaba. Que de hecho fue un regalo de otro gran amigo, el unboxing. Que, en serio, no me lo esperaba. Que me regaló este Freezer de la San Diego Comic Con. Es en su última forma. Está súper genial. Me encantó. Me encantó. Y les puedo decir, este es el mejor de este año del anime para mí. Que cayó en mi colección. Está súper bonito. Súper chido. No me lo esperaba. DC Comics no colecciono mucho. Pero sí hay. Se puede decir que tengo mi pequeño top. De los de DC Comics. Y uno de ellos es este Batman. Del R Series. De los cuatro, este fue el que más me gustó. Estos fueron de la tienda Target. Se me hicieron súper cool. Esos detallitos que le pusieron a todos los Funko Pops. En serio, están súper genial. Otro de ellos es de DC Mix con los Looney Tunes. El Taz a The Flash. Este es exclusivo de FYE. Se me hizo súper cool. Se me hizo muy, muy bonito. Esos diseños que le pusieron a Taz. Que está así como... Está dando el Tornado. Pero se puede decir que es Flash. Porque es rápido. Pero se me hizo muy, muy cool. Y el último de DC Comics no podía faltar. El Joker Blacklight. El exclusivo de la tienda Hot Topic. Se me hizo súper cool. De los tres, fue uno de los que más me gustó. El Joker. De Disney hubo muchos que me llamaron la atención. Pero dos de ellos que están en mi top de este año. Fue el Alien Remix. Como Buzz Lightyear. Este es exclusivo de la tienda Target. Y es Glow. El Glow en serio está súper genial. Yo creo que uno de los mejores que brillan en la oscuridad de mi colección. Ese en serio está súper chidísimo. Venía con el T-Bondo. La playera y el Funko. Ese en serio está súper genial. Yo creo que es el que gana mi favorito de Disney de este año. De la New York Comic Con. Carl and Ellie. El exclusivo de la tienda Bucks Lunch. Se me hizo muy bonito. Todos, todos, todos. Todo el mundo se iba por este Funko. Porque como los otros dos fueron reales. Pensaban que este también iba a subir de repente. Pero yo creo que por eso. Porque ya todo lo tenían. Yo creo que bajó de precio. Más que Carl and Ellie cuando eran niños. O la Uphouse también. Que viene con Kevin. Pero este me fascinó. Yo creo que el mejor de Disney de este año para mí. En mi colección. Para los random. Sigo muchos de este año. Y mis favoritos del 2020. Fueron este Mandalorian. Exclusivo. De la tienda Amazon. Claro. De la serie Disney Plus de Mandalorian. Ese es el metálico. Que hubo controversia. Porque el Space Edition tenía mejores diseños. Y este nada más era el casco. Pero se me hizo súper cool. Me volví fan de la serie The Mandalorian. Que estuvo en serio. Súper genial. Y ese en serio se me hace súper chido. Porque es metálico. Pero este es uno de mis favoritos de los random. No podía faltar. El Funko Pop de The Child. En serio. El Funko Pop más vendido. De todos los Funko Pops. Fue este. Que en serio. Pero estuvo súper genial. Estuvo súper cool. Que hubieran aventado este Funko. Ahorita ya hay como. No sé. Más de 10 versiones de este Funko Pop. Pero la primera. En serio. Está súper cool. Yo creo que siempre va a ser la mejor. Y todos buscaban este Funko. De hecho. Muchos todavía. Que ya empezaron a ver la serie. En Disney Plus de The Mandalorian. La segunda temporada. Ya saben. Lo que significa este Funko Pop. Así que. Todavía lo siguen buscando. También no podía faltar. Mi primer. Freddy Funko. Del Funko Shop. Ese es el Franken Freddy. Ese fue del Funko Win. Me acuerdo que también. De hecho. Fue la primera vez. Que yo compré un Funko. Del Funko Shop. Y fue un Freddy Funko. Que en serio. Está súper genial. Para ser mi primer Freddy Funko. Siempre. Yo creo que hasta ahorita. Este. Ya se pasa al top 10. De toda mi colección. Porque es mi primer Freddy Funko. La primera mascota de Funko. Que en serio. Está súper genial. Y este. Como Frankenstein. Está súper chido. Y uno que me gustó. No solamente. Lo que es el Funko. Sino. Lo que representa. Porque fue. La primera vez. Y la única. Vez que. Visité a Funko Hollywood. La tienda más grande. Del mundo. De Funko Pop. Y comprése. Lo tenían ahí. En serio. Me sentí. Muy emocionado. Porque. En la puerta. Nos dijeron. Que lo iban a tener a la venta. Adentro. Así que dije. Yes. Me llevo. Otro Freddy Funko. Y no podía ser mejor. Amigos. Abajo en los comentarios. Déjenme saber. Para ustedes. Cuáles fueron los mejores Funko Pops. De este año. O también. Si quieren decirme. Cuáles fueron los mejores Funko Pops. En su colección. Por favor. Ahí abajo. En los comentarios. Déjenmelo saber. Y pues amigos. Ya saben. No olviden suscribirse. Seguirme. Ahí en Instagram. Toda la información. Funko Pop. Ahí siempre la pongo. Esperemos que. El 2021. Sea un mejor año. Y también sea otro año. Lleno de demasiados Funko Pops. Y pues ya saben. Que yo soy Taco. Pásensela bien. Y nos vemos. En un próximo video. ¡Gracias!